El Instituto Nacional Electoral probará en esta elección del 6 de junio próximo el voto en prisión preventiva que es un programa piloto para que aquellas personas que están siendo procesadas puedan emitir su sufragio. Para el caso del Cerezo en Chetumal, solamente cuatro personas reúnen los requisitos para poder sufragar. Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de la Junta Digital 02, detalló que la Sala Superior determinó que por la presunción de inocencia no se debe suspender el derecho a votar de los ciudadanos y por ello el INE ha aprobado que esta prueba piloto se realice en siete centros federales de readaptación social, incluyendo evidentemente al de Quintana Roo. Es una modalidad de voto postal de personas que estén en prisión preventiva, cuatro quintanarroenses, la Junta Distrital hizo la insaculación y la aprobación de esa mesa receptora de escultiño y cómputo de votos y se va a instalar en la Junta Local Ejecutiva. Dijo que para el caso de la entidad fueron dos votos en el Distrito 1 con cabecera en Playa del Carmen y dos más con sede en Cancún y por tanto, por estos cuatro sufragios de quintanarroenses en prisión preventiva que fueron excluidos de la lista nominal, es que se aprobó la instalación de esta mesa. Añadió que el mecanismo de voto para estas personas en condiciones de prisión preventiva es similar al del voto en el extranjero, que es mediante el voto postal previo y es por ello que se va a instalar esta mesa de recepción, escrutinio y cómputo de los cuatro sufragios emitidos. Añadió que la mesa que se instalará para este propósito ya fue insaculada con antelación y en ella estarán cuatro personas titulares y dos suplentes y en el caso de que alguien no concurra después de la capacitación y nombramientos, la Junta Local podrá designar de entre sus funcionarios de quienes harán el escrutinio y cómputo y levantar el acta correspondiente, misma que será enviada a los distritos correspondientes cuyos votos deberán ser anexados a los cómputos. En el caso de Roberto Borges Angulo, él tuvo que manifestar con antelación su interés a emitir su sufragio en este proceso, que es un voto anticipado el que el día de la elección se realizará el escrutinio y cómputo donde se enviarán estos sobres debidamente cerrados. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.